Muchos cabrones que me tiran pero siempre los ignoro Montando caballo en Yeezy y con las prendas en oro No confío en morritas por eso no me enamoro Los consejos de mi padre eso si los atesoro No le hago caso a nadie tranquilito no me ajoro El dinero trae problemas y se lleva a los amigos Cuando le doy soy el bueno cuando no soy un maldito Pero si yo fuera pobre para que sirve Benito Cierra bien esa bocota que así te ves mas bonito Hoy salimos pa la calle a cometer delitos Muchos se han equivocado y piensan que estoy asustado Porque los he perdonado pero no se me ha olvidado Todas sus malas jugadas y traiciones que me han dado No se crean verga perros aquí estamos preparado Tengo un flow como el canelo Siempre los dejo noqueados